Buenos días a todos, me llamo Kevin. Hoy voy a presentar el proyecto final de la secuencia 1, vecinos, sesión 4, proyecto final. Ahora voy a presentar un plan de desarrollo urbano. Para una reunión en el alimento de mi ciudad, presento diferentes iniciativas rurales que favorezcan las situaciones entre los vecinos. La ciudad que presento se llama Cury. Cuenta con 20.000 habitantes, está en la Guyana francesa. El barrio que erigió presentar se llama Vivibú. Cuenta con 4.000 habitantes, es un barrio multicultural. Lo digo porque consta de tantos goyaneses como de inmigrantes de Haití, de Brasil y de la República Dominicana. Es un barrio donde suele vivir gente de clases sociales, media y humilde. Aquí y aquí las bases y los problemas de este barrio. Las bases de Fugú suele ser su juventud, la inmigración y la socialidad en tiempos de crisis. Sus problemas suelen ser la pobreza, la delincuencia, el alcohol, las drogas y los medios de transporte. Ahora voy a proponer diferentes iniciativas que van a permitir acercar a los vecinos. Dar gracias para reforzar las bases para adultos que no tienen ninguna formación. Ayudar a los adultos a buscar un trabajo y una formación. Construir parques de atracción y jardines para niños. Dar acceso gratuito a internet a todos y crear un ciberespacio. Ahora voy a explicar el motivo y el objetivo de cada uno. Permitir a los habitantes estar orgullosos de su barrio y que están tan optimistas como los ricos cuando van a otros barrios. Permitir a los jóvenes del barrio de Fugú sentirse tan valorados como los jóvenes de los barrios ricos de Kuro. Inovar creando el día de los vecinos para celebrar la solidaridad. Para concluir, dediqué este plan de desarrollo urbano. Esto permitirá reforzar las relaciones entre los vecinos del barrio. Lo digo porque es necesario que la gente aprenda a conocerse mejor, que se pase tiempo charlando, que se pase tiempo practicando deportes y que se aleje de la delincuencia y de las drogas. En efecto, no es normal que los habitantes de Louisville no puedan vivir en un barrio tan seguro como en los demás barrios de la ciudad. Muchísimas gracias.